Escucha mi clamor, Señor En Ti esperaré Tiende ahora mi oración Sin Ti perdido estoy Tú eres mi salvación Mi escudo y protección Confío en Ti A Tus pies rendido estoy Tu voz puedo escuchar Yo fresco en mi adoración Agradecido estoy Tú eres mi salvación Mi escudo y protección Confío en Ti Tú, mi luz y mi pasión Te sigo con amor Por siempre en Ti Santo, santo, sólo Tú Coronado en majestad Rey de gloria Digno de honor Santo, santo, sólo Tú Coronado en majestad Tú, coronado en majestad Rey de gloria Digno de honor Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Mi escudo y protección Confío en majestad Confío en Ti Tú, mi luz y mi pasión Te sirvo con amor Por siempre en majestad Por siempre en Ti